Bueno, los resultados positivos de esta incautación refieren a un trabajo en conjunto, bien organizado y un análisis criminal de información que ha sido cruzado con la Fiscalía Sur. Producto de ello es un golpe al narcotráfico, uno de los más importantes de este segundo semestre. Además ha podido sacar de circulación alrededor de 324.000 dosis de cannabis y además se ha logrado sacar de la arca de los narcotraficantes alrededor de 1.620.000 millones de pesos que iban a reportar ganancias a las organizaciones criminales. La droga es cargada en la segunda región. Esta droga era disimulada en un cargamento lícito de sacos de soya para pasar desapercibida desde el norte del país hasta la región metropolitana y el sector sur donde posteriormente iba a ser distribuida. Lo importante acá es demostrar una vez más que nosotros estamos en un trabajo constante y permanente y coordinado con la Policía de Investigaciones para enfrentar este flagelo que es el narcotráfico. Se han incautado en este procedimiento más de 320 kilos de marihuana que es una droga que sin duda afecta a la salud pública de nuestro país y en ese sentido estamos en una coordinación y un trabajo de inteligencia policial permanente para evitar el ingreso de la droga a Chile.